Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy estamos en una competición entre Piero y Oscarito Y lo que vamos a hacer es dibujar el alimento que Camilo, que está detrás de cámara, nos dé Y quien lo dibuja mejor va a ser el que se lo va a ganar A ver, yo creo que yo no voy a ganar ninguna Yo tampoco Yo creo que voy a ganar porque cuando era niño yo dibujaba mucho Aquí está lo primero que tenemos que dibujar Un helado Un pirulo Vale Verde, rojo, perdite, pestañate No tienes colores 3, 2, 1, ya Hola, se me ha ido la hoja de Estoy tenso A ver, yo soy una crack dibujando, ya sabéis Lo primero que sé que dibujar es lo que yo he dibujado Y luego No, no me gusta este color, está muy feo Si vais con todas, yo también 20 segundos Ay, ay, papá mío No, no, el mío es más bonito No, el mío es más bonito 10 segundos No 5, 4, 3, 2, 1 Ya, soltarlo, soltarlo, eh Yo creo que ganó yo, eh Espérate que me pinté la mano A ver, que más duro Tienes que tener en cuenta una cosa, jurado El mío está pintado entero Si, pero el tuyo yo creo que se parece a una maldita mierda El mío se parece más, ¿cierto Camilo? El tuyo es peor aún Yo creo que ganó Gigi ¿En serio? Sí Claro, solamente porque eres dueña del canal, ¿no? Ahí está, ¿cómo te gusta? La señorita Ego No, porque el mío tenía doble 2D Por eso he ganado yo, ¿qué sí Camilo? Exacto El detalle, pequeñito, pero te importa muchísimo ¡Me lo puedo comer! Esto no se vale porque Gigi pinta en realidad virtual Sabe a sandía ¿Preparado para el siguiente? Sí Preparados Preparado Aquí lo tenéis Hoy, tu preferida No, un cacho de Red Bull Un Red Bull ¿Y yo como dibujo algo redondo y circular y que tiene 3D? No se pueden coger antes los... No vale Vosotros lo habéis querido Es imposible A ver, listos, ya Nada es imposible, Oscar Tienes un minuto, eh No vale, me han cogido todos los colores Yo sí que no se vale No sé dibujar Una cosa plana voy a dibujar un Red Bull ¿Cómo hago ahora la parte? Qué malo eres, Oscarito Escúchame, no me... No puedes decirme que soy malo Eres malísimo Soy muy grande A ver... ¡Ah, le pierdo! 15 segundos ¡Ah, déjate joder, loco! ¡Qué es imposible! ¡Hasta con la cocina! Espera, 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 espera una... Uno... Soltar ya los bolis, por favor ¡Piero! ¡Piero! ¡Suéltalo! ¿Preparados, chicos, para ver mi obra de arte? ¡Preparadísimo! ¡Miren! Chicos, recuerden likes y sorteamos estos dibujos Se los vamos a mandar por correo electrónico Pero si parece un cerdo Parece un cerdo No te confundas, eh Esta es la vida del demonio ¿Oscarito? A ver, yo no quiero meterme con nadie Pero yo creo que el mío está un poco mejor No me ha dado tiempo a acabarlo Mi toro está mejor hecho Escúchame, jurado, dirá verdad A ver, el toro está muy bien hecho, eh Eso parece un perro, un doberman A ver, yo creo que he ganado, jurado, eh A la doña Arte Doña Arte Soy muy buena dibujando No te burles de tu novia, eh A ver, va a ser una decisión fácil, ¿vale? El de Piero creo que es el del peor de todo ¿Vale? Pero peor, peor, peor El de Oscar me gusta Y yo creo que fácil decisión ¡Sí! El mío es el más bonito ¡Ey, pero ¿cómo me ven entonces? Sí Sí, voy a ganar el reto porque yo hago retos en mi canal de dibujo Y soy la mejor dibujando Se llama envidia Es que lo hago yo todo bien Es envidioso este niño, eh Yo que tú termino, Gigi Gigi, ¿ya terminó, por favor? ¿Siguiente objeto ya? Sí Vale ¿Listos para el siguiente objeto? Sí Este es muy fácil, ¿vale? Y yo creo que no va a ser ¡Ech! ¡No vale! No vale, no vale, Oscar Oscar, mételo Suéltalo Dejala ahí y lucha por él Ya Oscar, ¿qué? ¡Un plátano! Vamos a darle un poco de ventaja a Oscar, ¿vale? ¡Oh, las gafas de Oscarito! Ya, chicos Venga, tres, dos, uno Esto es una obra de arte No está, ¿dónde está el dibujo? Recordar que el mínimo detalle marca la diferencia Yo no es por nada, pero voy a volver a ganar ¡Ey, estás copiando! ¡No vale! ¡Ey, se necesita su hija! No, no vale eso El día de la copia ¡No vale! ¿Qué piensas está comiendo todo el rato de mi dibujo? Relájese, señora Tres, dos, uno ¡Ech! ¡Solta, solta, solta! ¡Ha hecho trampa! No, no, no Lo que pasa es que no escucho bien yo Como tú has dicho, Camilo El mínimo detalle marca la diferencia Muéstalo bien Y mira lo que pone Es un plátano de Canarias Está muy bien Lo único que el color parece que está cabucado ¿Qué está muy bien? ¿El que está feo es este? Es un envidioso Creo que he ganado yo Sí, Gigi, has ganado tú ¡Mira qué chulo! Sí, Gigi, has ganado tú ¡Feo! ¡Es increíble! ¡Me lo puedo volver a comer! Gigi, lo haces todo muy bien ¡Quiero una cosa para Gigi! Te vas a quedar sin novia como sigas molestándola ¡Aquí en su poquito! ¡Mételo en Nutella! ¡Toma! ¿Estáis listos para ver el siguiente objeto? ¡Sí! Este os va a gustar y es muy fácil Por favor, señor Jesucristo, quiero... ¡Oh, shit! Una pedazo de Oreo Que encima se está ya... Está blandita ¡Qué gigante! ¿Quién se la quiere comer? ¡Lo quiero comer tú! Tú no juegas En esta ¿Qué juego? No juegas No, no juegas a Gigi, Gigi Tú te cagaste la... Os voy a dar ventaja, va Cuando queden 20 segundos Yo voy a empezar a dibujar ¡Tres, dos, uno, ya! Gigi, no me gusta lo que estás haciendo ¿Quieres dibujar ya y callarte? No, no Cuando Camilo me diga 20 segundos yo empiezo a dibujar ¡Uh, Piero, eh! Se la va a ganar Piero, yo creo Yo estoy lista ya Para cuando Camilo me diga ¡Camilo, cuánto crees! Aguanta Y Gigi, puedes pintar en 3, 2, 1, ya! 5, 4, 3, 2, 1 No me lo creo A ver, yo tengo que decir algo En este creo que puedo ganar ¡Se ve nevolo! Levantar el dibujo uno cada uno, por favor Yo creo que... Timmy dibuja mejor, eh A ver Él es muy malo, eh Me gustan muchísimo los detallitos de las X Me gusta, me gusta, eh A ver, es muy bueno fijarte los detalles, eh Detalle que no te quiero... No te... Fijate porque en mí también tiene X, mira ¡Ah, vale! No me había fijado Han sido 20 segundos de dibujo A ver, está muy bien El tamaño está bien Las... Las has puesto por dentro como natita Mira cómo se tiene que ver Mira, mira esto y mira mi dibujo Mira esto Elige ganador entre ellos dos Claro, yo ya perdí entonces ¿No? Claro Mi tamaño, mi tamaño es más parecido Ganado carito Ganado carito ¡No! 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 ¡No hay que compartir entre perdedores ¡No! 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 Tengo una línea Tengo una línea y no puedo dibujar bien Es un poco difícil Sí pero voy a ganar Creo que el mío es el mejor ¡15 segundos! ¡me lo voy a ganar! ¡¡Me voy a ganar el chocolate! 3 , 2, 1 chill Pierro Yaaaa Pierro por favor enséñame tu dibujo No, por qué yo sé por ejemplo Oscar Oscar, es la mejor. Vale, yo tengo que decir que yo he hecho una obra de arte extracta. ¿Tama? Puntuala. ¿Qué? Yo no sé si ese dibujo sea apto para publicar en Youtube. ¡Ay, me lo voy a ganar! Digi, por favor, enseña el tuyo. Los puntos de originalidad, Camilo, acuérdate. Eso parece un tobogán, Digi. Eso parece un tobogán, Digi. ¿Cómo que parece un tobogán? Parece una pista de patinaje. ¡Pero si es igual! A ver, eso es Tony Hops. Por ahí pasa Tony Hops. ¡No! Me fijé en los detalles también. ¡Camilo, Camilo, eres juez! A ver, ¡callaos! A ver. A ver, lo siento Piero, pero... Es una verga el tuyo. ¿Vale? Y voy a ser buena persona, que me gustaron los dos dibujos. Uno para ti. Y uno para ti. ¡Mmm! ¡Está bueno, eh! ¡Buah! ¡Pobre Piero! ¡Mmm! ¿Sabes qué? Voy a dibujar algo que sí sin dibujar, mira. Este es mi fuerte. ¡Mickey Mouse! Venga, chicos. Este es muy fácil, ¿vale? Es un tarro y ya está. ¡Es un tarro de noficio de retiro! Y mira, quien gane lo voy a buscar en un plato ahora mismo para que se lo coma con un... ¡Uff! Yo la verdad es que ya no tengo ganas de jugar ya, eh. Piero, te voy a dar la ventaja que tú vas a llevar 30 segundos más que ellos. ¿En serio? Sí. Yo también. Muchas gracias, juez. Empieza ya, Piero. Tú eres un juez justo. ¡No vale! Empieza ya, Piero. Dejarle tiempo. Vale. No, tienes que aguantar, Oscarito. ¡Shh! Oscarito. No, 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 no. Oscarito. ¡No puedes, Oscar! ¡Es trampa! Tienen que empezar a dibujar por debajo lo que ven. No quiero tus sucios consejos. Y después, como... Tienen que hacerlo de arriba. Uy, me ha salido un poco mal este. ¡Ay, joder, que me voy a perder! Cinco, cuatro, tres. No, 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 no. Uno. Titi, ti, 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 ti. ¿Qué malo tiempo? Piero, ya, Piero, ya. Al poco tiempo que me ha dado el juez yo creo que el mío es el mejor. Al tiempo que me ha dado yo creo que te he puesto mucho detalle, aparte le puse mi firma. A ver, Piero. ¿Quieres que te seas sincero? A ver, tienes, ¿vale, detallitos, tonto? Fíjate los detalles, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Está muy bien, ¿eh, el de Piero? A ver, no sé qué me ha pasado Pero en este creo que no lo he hecho muy bien Mira, soy que ojalá no ganar Porque no me gusta la morcilla La morcilla no es de chocolate Es de arroz Vale, primero voy a eliminar a Gigi Se lo merece ya Es de Oscar, me gusta bastante Pero de verdad de corazón se lo merece Sí, es verdad, lo ha hecho bien Y mira, inicié a mirar la banana bien Toma, Piero, disfrútalo Chico, por favor, no quiero que esto salga en Reddit Y si son con líquido, mejor Y ahora es la última ronda Va a ser el mejor premio que vais a ver En este vídeo Está muy bueno y es muy fácil de dibujar Wow, wow Pero una ocasión es Gigi no juega No, sí que juego No, no juegas Sí que juego, que mira lo que hay Que mira lo que hay por dentro Cambio a Camilo por ti Sí, te va a agarrar como si fueras una servilleta Camilo En serio, no me dejes jugar No te dejamos jugar porque eres una buzona Te has comido todo menos lo que no te ha gustado Sí, sí, te comiste todo Le has hecho aposta Mira, y tiene las cosas esperando y atrás Como si te hubiera traidora Vale, pues tranquilos Yo voy a hacer jurado Vale, chicos, venga, competición En 3, 2, 1 Empieza Tenemos que ir rápido porque yo me lo quiero comer Y si no se va a derretir entero Y yo, es mi primera participación Entonces que estoy muerto de hambre No tienes ni idea de dibujar como yo Pero escucha mi Mira, los más callitos son los que sorprenden Al final del día, eh Oscarito, no vale copiar Os quedan 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Eh, 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 eh Oscarito, tiempo A ver, vamos a comenzar por Oscarito A ver A ver, está un dibujo logrado Con su palabra Con sus rayitas ahí arriba A ver, Oscarito Te han faltado un poco los colores A ver Hostia Tiene que el detallito de haberse sobrado un poquito de heladito por ahí por los bordesitos ¿Estás orgulloso de esto? Hostia Espero haber sorprendido ahora, eh A ver No, yo creo que el que ha ganado es Oscarito, eh Lo de Oscar parece una lata de rango A ver, yo creo que como jurado gana Oscarito porque es más cuadrado ¡Oscarito ha ganado el cucurucho! ¡Joder, te quiero! Es mío Esto es como si come Va a ser, mira ¡Uh! A ver, Oscarito, que rico está ¿A qué sabe? ¿Pero come más? Come Comete todo, menos Está caducado Métete todo ¿Cómo que está caducado? ¿Cómo que está caducado? Está dando de la hoja caducado No, Oscarito, no lo tires No, no sabe bien ¿Cómo que no sabe bien? No, no, y la leche tiene gusto a picante ¿Cómo va a tener de la leche? Uf, huele un poco mal, eh No está bien Vaya mierda premio Se está derritiendo por aquí, tío Oscarito, chupa No No, chupa un poco ¡Papáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete!